Hola amigos de youtube, hoy en cocina con david vamos a preparar ensalada de césar Ingredientes Cojollos o lechuga romana, parmesano, picatostes, huevo, ajo, aceite, anchoas y leche Empezamos haciendo la salsa En un vaso batidor añadimos el diente de ajo troceado, el huevo y después añadimos aceite como si fuéramos a hacer un alioli Trituramos y emulsionamos, manteniendo abajo unos segundos y subiendo lentamente hasta que se forme la salsa Una vez tengamos la salsa le añadimos 6 anchoas y el parmesano Trituramos para unificar los ingredientes Una vez tengamos triturada la salsa la vamos a colar para eliminar cualquier resto de anchoa o parmesano La pasamos por un colador Con una cuchara presionamos y vamos colando Como veis se quedan los restos en el colador Y ahora nuestra salsa más fina Cuando esté lista le añadimos un poquito de leche para aligerarla Si vemos que está muy espesa No debe quedar líquida, debe ser como una mayonesa ligera Este paso lo podéis hacer en el vaso batidor al triturado Cuando añadas la anchoa y el parmesano así se triturará más fácilmente Una vez tengamos la salsa vamos a limpiar los cogollos Quitamos la base y la punta Y vamos deshojando Se puede cortar en juliana o romper en trozos Una vez tengamos los cogollos los pasamos por agua y lavamos Una vez están lavados añadimos la salsa y mezclamos Ser generosos pero sin pasarse ya que la salsa es un poquito fuerte Vamos a emplatar Añadimos los cogollos aliñados con la salsa en el centro del plato Colocamos los picatostes por encima Y acabamos con un poco de parmesano Hay quien le añade pollo, bien a la plancha o empanado crujiente Es otra opción Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!